en este vídeo te traigo la entrega número 11 de los resúmenes de los análisis de expertos del mundo del bitcoin y las criptomonedas y en la parte final como siempre el último análisis de trading latino si te gusta este tipo de contenido te agradecería suscribirte al canal activar la campana de notificaciones dejarme un tremendo like para que puedas apoyar este tipo de contenido así es que sin más vamos empezando y vamos con el bitcoin como veis está muy cerquita muy cerquita de atacar esa línea de tendencia bajista si la rompe esto va a salir disparado bueno cuando la rompa en realidad no si la rompe voy a decir si la rompe hoy si la rompe mañana pues será mañana en cuanto la rompa va a salir disparado hacia la zona de 39.200 incluso 40.500 y no sólo eso sino que aunque no rompiese 40.500 a la primera es decir aunque se fuese hasta aquí y luego retrocediese el hecho de haber roto la línea bajista nos está marcando ya qué es lo que va a pasar en el futuro independientemente de si rompe a la primera o tarda más en romperlo porque esto una vez que rompa esta línea de tendencia lo que haría sería o bien ir hasta aquí y retroceder por esta zona y estar aquí jugando hasta que rompa definitivamente o ir hasta ahí frenarse un poco volver a romper apoyarse y empezar a subir no lo sabemos en todo caso los plazos más o menos se van cumpliendo porque estamos en una situación muy interesante que nos puede llevar a septiembre que es la fecha en la que hablábamos a atacar nuevamente los máximos y superarlos estamos en plazo no contábamos con esta pérdida de escalón o sea no contábamos con esta cotización en esta zona de aquí este movimiento nosotros lo contábamos que estuviese aquí nosotros contábamos con que hubiese hecho algo así por encima en los 43 mil en esta zona algo así contábamos con este movimiento lateral vale lo que está haciendo aquí abajo lo contábamos que lo hiciese ahí arriba y ahora pues tenemos más lejos los máximos también es otra diferencia en vez de haber lateralizado aquí que hubiese tenido los máximos cerca y nosotros pensábamos que tras esa lateralización subiría a máximos pero volvería a bajar y hasta septiembre no arrancaría pues en este caso quizás como está tan lejos pues sea una subida más tendida desde esta zona desde esta zona empieza a avanzar y sea una subida como más no como pensábamos anteriormente pero en principio los plazos eran hasta septiembre más o menos cuando hablábamos que estábamos aquí en una situación de que posiblemente entrásemos en una parada y a partir de ahí a partir de septiembre es cuando vendrán los nuevos máximos no sé si se si lo romperá la primera o tardará más pero yo me espero más o menos los máximos quizás para un octubre o noviembre posiblemente noviembre los siguientes máximos importantes entonces en el último vídeo hablábamos de esta posición que colocaba una ballena el 25 de junio y que la siguieron muchos traders y que alcanzó a tener más de 25 mil bitcoin operando a la baja que quiere decir que si el precio de bitcoin bajaba pues ellos iban a obtener una rentabilidad y así pasó decíamos que esa posición empezaba a ser colocada en los 35 mil dólares y vimos como prácticamente ese viernes el precio y retrocedió desde los 35 mil y que hablábamos que por tema de estadística el día sábado seguramente fuese cuando corrigiese de mayor forma el precio de bitcoin y si alcanzó a testear la zona de los 30 mil dólares y esto lo decimos es basado en estadística no tiene que suceder así pero los números ayudan y hemos visto que durante el año 2021 el día en que corrige más el precio de bitcoin es domingo pero últimamente les decía en los últimos meses se ha dado que es el día sábado con el que mayor fuerza corrige bitcoin inclusive que el día domingo ahora habiéndose reducido ya la posición notablemente como lo podemos ver ya la posición tiene alrededor de unos 3400 bitcoin pues se de esa presión bajista que tenía esta ballena en el mercado y por eso vemos en parte que el precio de bitcoin se ha venido recuperando es importante pasar esa zona de los 35 mil dólares que ahorita mismo la hemos tenido de forma reciente como una resistencia para el avance del precio de bitcoin ahora estos movimientos de estas ballenas no son fáciles y no sólo porque coloquen su gran posición allí el mercado las va a seguir esto por lo general tiene que ir acompañado de noticias relevantes veíamos como se hacían pronunciamientos desde el reino unido japón canadá y principalmente en torno a vainas donde le prohíben el uso a sus ciudadanos pero no totalmente de vainas lo que están prohibiendo allí son el tema de derivados es decir futuros y el mercado de opciones y vemos como las instituciones al parecer están ingresando en este punto y para quienes no saben pues recuerden que grayscale es el fideicomiso estadounidense que al momento tiene más de 651 mil bitcoin propiedad de esos inversores de aquellos que compran las acciones y que de momento durante la corrección pues hemos visto que no es que hayan realizado mayores ventas como podemos observar el punto más alto aquí en tenencias sea aproximadamente a mediados de febrero de este año y para ese momento tenían 655 mil bitcoin ahora esto de grayscale es una forma también de ingreso de las instituciones a bitcoin pero otra muy importante es este intercambio limax digital el cual sólo opera para instituciones ningún minorista podría comprar allí sólo instituciones y mire lo que ha pasado desde enero de 2020 hasta mayo de 2021 como el volumen de su comercio se ha incrementado notoriamente esto nos dice la cantidad de dinero que está viniendo desde las instituciones y ese es el problema que desafortunadamente en estos momentos de corrección muchas manos débiles sueltan sus bitcoin se los están vendiendo a las instituciones yo diría que de forma económica pero cada quien hace con sus bitcoin lo que desea y que es muy importante esa información de qué hacen las instituciones las ballenas como a veces les digo porque si vemos el gráfico de precios de bitcoin desde el 2016 hasta la actualidad tener en cuenta que durante este ascenso de 2016 de menos de los mil dólares de aproximadamente los 400 los 300 dólares hacia los 20 mil esto fue impulsado en su mayoría por los minoristas aquí eran muy pocas las instituciones y realmente sus tenencias eran bajas a fecha de hoy y durante este ciclo alcista vemos que aquí las cosas son diferentes ya no somos sólo en los minoristas aquí hay instituciones grandes y hablamos de fondos de inversión de bancos de inversores de gran patrimonio y esto es lo que me lleva a mí a respaldar mi teoría de que aún a esto le hace falta otro movimiento alcista para ahí si llegar al precio máximo de este ciclo y que si lo vemos en velas semanales para mí esto ha sido una zona de consolidación y de compra para lo que se viene en torno al precio a buscar el siguiente máximo de bitcoin y es mi percepción puedo estar errado pero en lo que los datos me dicen o hacia dónde apunta el desarrollo del precio de bitcoin en los próximos meses si ustedes están ahorita en la posición están dando cuenta que se van en que se van a meter zona de compresión van a estar con la 20 que va con la 2 con la 50 la simple 50 que va a tratar de tirar el precio para abajo y vas a tener nada más y nada menos a la 20 que va a tratar de tirar el precio hacia arriba que puede pasar ahí una trampa tengan cautela vamos a esperar que consiga el soporte indicado vamos a esperar que toque de la 50 y que se devuelva el precio a la 20 y la 20 los los sujete como una robert brand o sea que los sujete como un piso y vamos a ver un ping pong entre la 20 y la 50 una vez que consigamos estar en la parte baja del ping pong y que veamos que hay soporte en la 20 nosotros nos podemos ir con el movimiento hasta la parte de arriba de la 50 buscando la ruptura de la 50 pero nosotros no podemos pretender ir a buscar una ruptura de la 50 con un movimiento que apenas está rompiendo la 20 porque el 75 por ciento de las veces el mercado te da trampa igual a las personas que querían irse en short ayer se les dijo esa es una zona de short si sigue siendo una zona de short pero el stop loss lo malo es que el stop loss lo tienes que tener por encima de la 50 en este caso el stop loss debería estar por encima de la 50 por encima de esta línea verde que está aquí entonces eso no es una posición uno a uno que a mí no me gusta yo no shortó el mercado cuando creo que estamos terminando la tendencia bajista porque porque les he dicho desde bastante tiempo atrás que nosotros estamos en una zona bajista pero no significa que el precio va a seguir cayendo estamos a punto de terminar la la sección bajista porque por algo les estoy hablando de wycoff y cuando el precio era bajista yo se los dije ahorita estamos en territorio bajista pero no podemos decir que el precio va a ir a buscar 20 mil dólares 23 mil dólares tengo mis órdenes ahí estoy tranquilo pero estoy creyendo que esto nuestro que esto es una acumulación wycoff entonces si yo estoy diciendo que esto es una acumulación wycoff ustedes saben que yo estoy pensando que estamos al final de una tendencia bajista y eso es lo que estoy jugando estoy jugando en la terminación de una tendencia bajista cuánto tiempo puede durar esta terminación de la tendencia bajista nadie sabe nadie sabe cuánto puede durar lo que sí podemos ver son evidencias nos están demostrando en este momento el precio está agarrando fuerza y quiere ir a buscar nuevamente la parte de arriba de la acumulación wycoff o por lo menos él el teoría de la teoría wycoff en la parte media de un rango no se opera es lo saben por más 20 por más todo no se opera ahora lo que podría ser es buscar una temporaria más pequeña para jugar una continuación al cista que también lo explicamos el día de ayer pero sin olvidarte que tenemos a las 50 haciendo presión vendedora lo que tú tienes que entender que nosotros no tenemos que adivinar el movimiento yo no sé cómo explicárselos no tenemos que adivinar el movimiento nos tenemos que ir con el movimiento deja que el precio llegue a ti el haber de superar la roja pum y nos vamos con el movimiento siempre lo decimos nos vamos con el movimiento entonces no significa que yo voy a adivinar un movimiento ahí hay muchas posibilidades que el precio en cualquier momento te haga Trump y retroceda pero cuando no lo sabemos y esto no es un canal como cualquier otro esto es un canal que te habla con la verdad yo podría estar diciendo que el movimiento era bajista pero oye van a ir a liquidar a todos los stop loss que están ahí mentira eso es mentira eso es mentira el movimiento es al sí porque es así y punto si fuesen a liquidar los stop loss solamente fuese una mecha y se devuelve punto listo no es simplemente porque el precio se mueve con impulso y retroceso y no sabemos exactamente cuándo va a venir el retroceso pero no es que hay vamos a buscar los stop loss esta zona que está aquí para mí entre más cerca de la media esté es para seguir cayendo yo quiero que suba de acuerdo te lo estoy diciendo pero esto no se trata de eso se trata que la vez pasada que también estábamos aquí te dije lo mismo y hoy te vuelvo a decir lo mismo entre más cerquita de la media es para seguir cayendo yo no sé en qué momento el chinito va a entrar al precio y va a decidir reventar el rango en el que estamos mientras tanto por supuesto si tú quieres operar esto ya sabes cómo es decir cada vez que estemos por la parte baja es para arriba porque aquí normalmente y ya sabes lo que yo te he dicho de esto pasa siempre igual y que no te quepa la menor duda que capaz que aquí ya capaz que aquí allí donde estamos pues ahora este es un gráfico diario si nosotros nos vamos al de cuatro horas ya comenzamos a ver algo más interesante mejor te lo voy a poner porque es que a ver estamos aquí de este punto a este punto es el trade te lo voy a poner mejor así no sé si se ve yo supongo que esa parte azulita que está ahí esa parte azulita que está ahí es la que vamos a ir a analizar en un gráfico de cuatro horas para ver si compramos o vendemos porque el análisis diario es para toda la semana y el análisis en un gráfico de cuatro horas vamos a ir a verlo para esta noche y para mañana a ver qué pasa yo creo que no no va a pasar no va a pasar mucho pero te lo voy a poner en pantalla lo primero es esta zona que está aquí toda no 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 el mechazo pues la zona amarilla que tú ves en pantalla es la zona de resistencia de acuerdo si hay alguien que por alguna razón estaba esperando alguna oportunidad para cancelar una mala posición ese es el momento y por qué te digo esto porque nosotros tenemos que cancelar una posición que nos haya salido mal en el rebote alcista el hombre está fácil se acabó mejor no digo nada más ya mira el dibujito se acabó en lo referente a nuestro análisis déjame contarte que estamos realizando transmisiones en vivo para poder analizar el precio de bitcoin en tiempo real llevamos ya 17 programas emitidos prácticamente todos los días estamos en el horario de alrededor de las 9 de la noche hora de londres para que tú puedas calcularlo según la zona horaria en la que te encuentres y desde luego estás cordialmente invitado a unirte a las transmisiones en donde el objetivo principal es estudiar el próximo movimiento de bitcoin aplicando los patrones de la estrategia de trading latino y lo hacemos de una manera más pausada para que todos vayamos comprendiendo y aprendiendo en comunidad así es que deberías verificar que tengas activada la campana de notificaciones al igual que en otras ocasiones he presentado el resumen del análisis de cuatro expertos del mundo cripto con el objetivo de que tomes tus propias decisiones al complementarlo con tu análisis sacando a limpio yo tendría que decirte que en este momento en el que se ha lateralizado el precio los fundamentales nos dicen que se está sacudiendo el árbol es decir las manos fuertes continúan acumulando bitcoins mientras las manos débiles nosotros estamos vendiéndoles a precios muy económicos y por otro lado quería acotar que la semana pasada jaime nos había hablado sobre el stop loss mental en este caso acabamos de escuchar al trader drulozano en franca contraposición a esta teoría qué piensas tú crees que se puede hacer el trading con un stop loss mental o es simplemente un mito déjamelo saber en la caja de los comentarios como siempre la invitación para que te unas a nuestro canal dale en suscribirte si aún no lo estás regálame un like si te gustó esta información compártela con algún amigo que le guste enterarse de esto y nos estamos viendo en los próximos lives y en los próximos vídeos muchas gracias chao chao